Bueno, tenemos otra nueva muestra, una pequeña exposición en el bar Hopper. A través de la plataforma Visual.i, yo soy Anacano Brookbank. Cuando pinto tiene más importancia, o la misma importancia, el acto de pintar en sí que el resultado. Y el centro de mi obra es el color. Mi obra no es conceptual, no trabajo sobre un tema, sino que trabajo de forma intuitiva, totalmente. Me dejo llevar, generalmente el estado en el que pinto es muy alegre. Trabajo con música que me alegra, que me inspira, que me motiva. Que os invito a venir, que el sitio me merece la pena y que espero que os guste la obra. ¡Gracias!